¡A desayunar! ¡A desayunar! Estás en Lazy Trout, bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás y Sportacus te salvarás Stephanie es nueva aquí, ella y sigue amigos serán Con Pixie, Stingy, Trixie están y juntos se divertirán Ven, ven, ven a Lazy Trout, comenzarás el día muy bien Muy entretenido es Lazy Trout, es para que lo pases muy bien Stephanie, estuve lavando la ropa y mis pantalones se encogieron de nuevo Vaya, y uno de mis calcetines blancos también sufrió un percance Quizás tú podrías usarlo, el rosa es tu color favorito Tío Milford, sabes que no debes lavar la ropa de color junto con la blanca Sí, sí ¿Qué es lo que escribes? Oh, es mi diario de vida, escribo todo lo que pasa en LazyTown ¿Sí? ¿Todo lo que pasa? Sí, incluso tengo algo escrito desde el primer día que llegué Oh, sí, sí, lo recuerdo muy bien Yo también, cuando llegué por primera vez a LazyTown, no sabía si me gustaría estar aquí Oh, por aquí Stephanie, ven acá Hola tío Milford Estoy muy contenta de estar aquí Y yo estoy muy feliz de tenerte aquí y pasarlo muy bien ¡Ese fue un hermoso día! Sí ¿Y tienes algo escrito sobre otras personas como... ¿La señorita Bessie? Seguro, hay algo sobre el día de su cumpleaños ¡Otro cumpleaños arruinado! La señorita Bessie sabe claramente lo que quiere, ¿no es así? Y luego algo con el refresco de Bessie ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi refresco! ¡Oh! ¡Milford! ¡Oh! ¡Me gustan las mujeres con carácter! ¡Oh! Y recuerdo que ya ves cuando estabas muy, muy, muy asustado con una abeja Bueno, yo no diría muy, muy, muy asustado Bueno, quizás solo muy, muy asustado ¡Oh! ¡Supongo que lo estaba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Oh! ¡Ahora me voy de aquí! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Dónde no está la escalera! ¡Ah! ¡Ayuda señorita Bessie! ¿Podrías escribir? ¡Solo muy asustado! No te preocupes, tío Milford. Ahora escribo algo sobre el día de ayer. Oh, ¿estoy incluido? Bueno, tan solo un poco. ¿Recuerdas aquel gran partido de fútbol? ¡Ah, sí! Robbie Rotten compró a ese enorme robot futbolista, grande y fuerte. Primero venció a Sportacus, pero luego todos jugamos en equipo. ¡Arriba equipo! Excepto Pixel, que no sabe jugar. Y jamás vas a adivinar quién anotó el gol ganador. ¡Pixel! ¡Oh! Mis rodillas temblaron toda la tarde. ¡Oh! Me agoto con solo recordarlo. Pero ¿cómo te haces el tiempo para escribir en un diario, Stephanie? Siempre te estás moviendo de un lado a otro. Sí, me encanta moverme. Igual que Sportacus. ¿Recuerdas cuando cantábamos una canción sobre eso? Si famoso quiere ser de verdad, hazlo con energía. Fialto, tú quieres saltar. Hazlo con energía. ¡No hay nada más divertido! Saltando con tus pies muy alto en cielo, tú podrás alcanzar. La confianza es importante. ¡Con tu energía! ¡Lo vas a lograr! ¡Energía siempre es necesaria! ¡Y lo vas a lograr! Stephanie, nos has dado tanta alegría. Estoy feliz de tenerte en Lazy Town. Yo también, tío. Iré a ver qué están haciendo los chicos. ¡Hasta pronto! ¡Muy bien! ¡Adiós, Stephanie! ¡Oh! ¡Vaya! Calcetas rosas. ¡Es mío! ¡No, no lo es! ¡Es mío! ¡No lo es! ¿Cómo? ¡Me gusta oír discusiones por las mañanas! ¡Dámelo! ¡Mi hermoso balón naranjo con rayas! ¡No, no lo es! ¡Es mi balón de básquetbol! ¡Es mío y puedo probarlo! ¿Cómo? Bueno, es... ...redondo. Todos los balones son redondos, Stingy. Entonces, ¿estás de acuerdo con que lógicamente todos los balones son míos? ¡Stingy! Hola, chicos. ¿Qué sucede? Mío, 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 mío. Es todo lo que Stingy sabe decir. No es así. ¡Sí lo es! ¡No! ¡Sí lo es! ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedes decirle, Stephanie? Stingy, creo que dices mío a menudo. Veamos mi diario. Aquí en la página dos, dices mío. Es mío. Todo mío. Ajá. Y en la página seis. Esto es mío. Sí, sí, por supuesto. Y la ocho y nueve. Mío. ¡Es mío! De verdad, lo dices tanto que hasta cantas diciéndolo. El buzón es mío. Y el letrero también. El globo azul. El mes de abril. Es mío, 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 mío. Los dulces de sí son míos. El canto del pájaro es mío. Todas las calles y también tus pies. Y todo lo que dije es mío. Todo pertenece a mí. Todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur. Yo acaricio lo que es mío. Soy Stingy y soy mío. Y esta intervención musical también es mía. El suelo y el techo es mío. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides. Todo lo que veas. Es mío, 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 mío. Que quede claro. Es mío. Y es una gran canción. Totalmente, definitivo, absolutamente mío. No, 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 no. Dejen de cantar. Paren, paren, paren. Esa canción es mía. Stingy. Oye, ¿tú escribes todo lo que hay ahí? Seguro que sí. Por ejemplo, sobre una de mis mejores amigas. ¿Yo? ¡Guau! ¿Has escrito sobre cuándo construimos la Casa Club? Sí, justo aquí. Haz un plano y síguelo. Luego escoges el color. La inteligencia hay que usar para construir. Sueña que será real y empieza a trabajar. Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Y aquí depende de ti. Que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. Solo faltas tú. Si haces una medición, necesitas precisión. Con un clavo y un martillo, tú lo lograrás. Si lo sientes de verdad. Si lo sientes de verdad, empieza a ayudar. Tú y yo vamos a construir. Y así harás tus sueños realidad. Y así harás tus sueños realidad. Y aquí depende de ti. Que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. Solo faltas tú. La, 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 la. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Solo faltas tú. Muy bien. Fue muy divertido construir esa casa, Club. ¡Sí! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Tú recuerdas las volteretas que hicimos el otro día? Sí. ¿Qué tal si las hacemos con música? ¡Ah! ¡Es una súper idea! ¡Sí! Iré a buscar las canciones ahora. Bueno. Ah. Supongo que será mejor esperar aquí. ¡Ah! ¿Volteretas? ¿Con música? ¡Ah! Esto no puede continuar. ¡Oh! Debo encontrar la forma de romper esta súper pegote amistad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! Soy un genio. ¡Ja, ja, ja! Querido diario, mi peor enemiga es... ¿Qué? Stephanie, mira esto. Olvidaste una página. Mi peor amiga es Trixie. ¿Cómo pudo decir que yo... ¡Ah! ¡Ah! Hola, Trixie. ¿Estás lista para un rock and roll? No contigo, Pinky. Trixie. 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 Pero... Lo lamento. Lo lamento. ¡La tengo, sí! Oye, chicos. ¿Quién es la más dulce, tierna y linda en toda Lazy Town? Stephanie. ¡Sí! Piénsalo de nuevo, amigo. ¿Ah? ¿Qué es esto? Léelo. Querido diario, mi peor amiga es Trixie. Ajá. Mi segundo peor amigo es... ¿Pixel? Sí. Eso fue un golpe a mi disco duro. ¿Dónde conseguiste esto? Se cayó del diario de vida de esa Pinky. ¿Y qué dices sobre mí? Que eres su tercer peor amigo. ¡Ja! Al menos me quiere más que a ustedes dos. Bueno. Pero nosotros no la queremos más. ¡No! ¿Qué sucede, Stephanie? Trixie me trató muy mal. Pero no sé por qué. ¿Le preguntaste? No me lo permitió. Bueno. Entonces quizás fue un malentendido. A lo mejor tus otros amigos saben algo. Deberías preguntarles. Tienes razón. Gracias, tío Milford. Eres el mejor. ¿Cómo pudo decir eso de mí? ¿Cómo? No lo puedo creer. Ella... Hola, chicos. Escuchen. Necesitamos hablar. ¿Pero qué les está pasando a todos hoy? ¿Pixel? ¿Siggy? ¿Stingy? De acuerdo. Si no quieren hablarme, yo tampoco les hablaré. ¡No olvides cerrar la puerta! ¡No olvides cerrar la puerta! ¡No olvides cerrar la puerta! ¡Alguien necesita ayuda! ¿Qué pasa, Stephanie? Nada. ¿Seguro? Yo creo que algo pasa. Si crees que Trixie se puede enojar contigo sin razón alguna es algo, o Pixel, Ziggy y Stingy te puedan ignorar por completo es algo, o el hecho de que nadie en Lazy Town te hable nunca más es algo, entonces creo que me pasa algo. No me extraña que mi cristal sonara. Parece serio. Creo que no. Están perdidos. Me doy por vencida en esto. ¿Recuerdas cuando Robby hizo una broma con mis zapatos y mis pies se volvieron locos? ¿Y alguien dijo que siempre hay solución? ¿Recuerdas quién fue? Creo que fui yo. Incluso está en mi diario. Si sientes que las cosas ya no son igual y los problemas no te dejan respirar. No sirve que llores. No sirve que llores. Es bueno que intentes, porque al final yo te descubres que lo puedes resolver. Pienso que es posible y lo puedes resolver. Debes pensar en tener una respuesta que nos haga felices para creer que hoy lo puedes hacer. Debes tener siempre una respuesta que nos haga creer. Es lo imposible, es lo imposible, es lo imposible. Debes que... Piensa que es posible. Piensa que es posible y lo puedes resolver. Debes pensar en tener una respuesta que nos haga felices para creer que lo puedes hacer. Siempre hay una solución. Nunca debes olvidar eso. Gracias, Sportacus. De nada. Pero, ¿qué hago? Ni siquiera sé lo que sucedió. Espera aquí. ¡Vuelvo enseguida! ¡Sportacus! ¡Sportacus! Hola. Supe por ahí que están enojados con Stephanie. Bueno, ella escribió cosas muy malas sobre nosotros. Pero ella es su amiga. ¡Ja! Y doble. ¡Ja, ja! Mira esto. Sí. ¿Ves? ¿Y Stephanie escribió esto? ¿Y quién más? Si es un papel rosado. ¡Sí! ¡Papel rosado! Sí, es rosado. ¿Le preguntaron? Eh... No, no pregunté. Yo tampoco. Ella está afuera. ¿Por qué no le preguntan? Muy bien. ¡Lo haré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Yo tengo la evidencia acusadora. ¿Tú nos debes algunas explicaciones, señorita? ¿Yo? Eres tú la que no quiere hablarme. Tú eres la que escribió cosas malas sobre mí. ¡Sobre todos nosotros! Principalmente sobre mí. ¿Qué? Sí, mira. ¿Ves? Yo no fui quien escribió esto. ¿Cómo? Primero que todo, el papel de mi diario es blanco. ¿Blanco? Y segundo, yo solo escribo cosas buenas. Como esto. Mira, Stingy. Esto es lo que escribí cuando le devolviste el cristal a Sportacus. Encontré algo que no me pertenecía. Ajá. ¿Y en lugar de devolverlo? Gracias. Yo me lo guardé. Lo siento. Cometiste un error. Y lo reconociste. Sí. ¿Cierto? Y dijiste que lo sientes. Eso es algo que le sirve a todos. Sí. Nunca más volveré a guardarme algo que no me pertenezca. Sí. Y Pincel, siempre me ayudas con tus computadores. Oh, ¿escribiste eso? Agregamos algo de sombra aquí. Sí. Un poco de textura. Usa un programa de imagen 3D para proyectar los puntos de tensión de nuestra nueva casa club. Y Sigi, escribí cuando hiciste ejercicio con Sportacus. ¡Oh, sí! ¡Eso fue grandioso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue divertido! Sí, sí. Y Trixie. ¿Qué? Tú eres mi mejor amiga. Escribí eso justo aquí, después que me salvaste. ¡Cuidado, Stephanie! Trixie, gracias. De nada. Todos son mis mejores amigos. ¡Abrazo de grupo! Y ahora, el último escrito del diario. Algo maravillosamente malo sobre Sportacus. ¡Oh, no! ¡Mi diario! ¡Oh, no! Todas tus memorias. ¡Vamos a ser mejores amigas! Y lo mío. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a buscar ese diario! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Sportacus es tan fastidioso. ¿Qué? Escribió sobre mí. A Robby realmente le gusta el pastel. A veces hace cosas divertidas. Un día de estos lo atraparé. Un día de estos lo atraparé. ¡Ah! Otras veces, solo quiere relajarse. No lo despierten, chicos. Casi siempre es un hombre muy sentimental. Mucho. Yo... Sentimental. ¡Oh, no! Es imposible hacerle algo malo después de haber leído todo esto. Quizás yo soy un sentimental. ¡Yo lo encontré! ¡Mi diario! Aquí tienes, pequeña. Bien. ¿Escribirás algo bueno sobre mí en tu diario después de encontrarlo? ¡Oh, solo curiosidad! ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Oh, qué dolor! ¡Oh, Milford! Muchas gracias por ayudarme a reparar estos pocos cachivaches que tengo en mi jardín. Pero no distingo bien entre martillo y desatornillador, señorita Pesci. Ustedes son un hombre muy fuerte. Tan solo son un par de pequeñas tonterías. ¿Un par de tonterías? Más o menos. Usted es tan gentil. Estoy segura que no será ningún problema para usted. ¡Oh, lo haré lo mejor que pueda! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Quedate adentro! ¡Es un gran día para no hacer nada! ¿Qué sucede con esta niña? ¿Acaso no sabe leer? ¡El letrero dice no jugar! ¡Ay! ¡Los niños de hoy simplemente no escuchan! Recuerdo una época en que todos escuchaban lo que yo decía. ¡Así era! ¡Sí! ¡Les decía que fueran perezosos! ¡Y lo eran! ¡Sí! ¡Les decía que dejaran de jugar! ¡Y dejaban de jugar! ¡Y era el rey de la pereza! ¡Y ahora dónde estoy! Completamente. Solo. Olvidado. Y completamente ignorado. ¡Gracias! 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 ¡No! Sí que hace calor aquí. Demasiado. Sí, si escuchen con atención, podrán oír el mar. Lo subiré. Así está mejor. ¡Hola, chicos! ¿Quieren jugar Boomerang? No, hace mucho calor. ¿Por qué no haces como nosotros? Pero pensé que... Solo déjate llevar, Pinky. ¿Bien? ¡Sí! ¡Viva el surf! ¡Guau! ¡Miren esas olas! ¡Sí que son grandes! ¡Hola, niños! ¡Sportacus! ¿Qué hacen? Nada. Sí, y estamos disfrutando cada segundo. ¡Qué bien! Está caluroso. Sí, no estoy computando. Sportacus, ¿no vas a hacer nada... ¿Activo? No. Pero, Sportacus... ¿Qué es lo que sucede? Los engañé. Solo bromeaba. ¿Me prestan esto? Ajá. Juguemos Boomerang. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Síganme! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Es esto lo que quería hacer? ¡Ajá! Toma, inténtalo. ¡Lázalo! ¿Qué sucede con ellos? Nunca me hacen caso a mí. Solo escuchan a ese fanfarrón de traje azul. Apuesto que es el bigote. ¡Debo hacer que me escuchen a mí! ¡Ahí! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué tipo de cosas hace ese frijol saltarín superactivo? ¿Alguien necesita ayuda? ¡La pose! ¡El dedo! ¡El movimiento! ¡No puedo respirar! ¡No puedo correr! Y recuerde bien, Milford. No corte mucho en la punta. ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi me corto la nariz con esto! ¿Mío? ¡Oh! ¡Ese es mío! ¡Oh! ¡Eso es definitivamente mío! ¡Oh! ¡Esta reja es mía! ¡Mmm! ¡Hola, señorita Bessie! ¡Está durmiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, vaya! ¡Qué abeja tan enorme! ¡Ey! ¿Qué hace esto aquí? ¡Esto es mío! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Pero puede que sea de mi papá! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Mejor me voy! Ahora, ¿dónde está la escalera? ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayúdeme, señorita Bessie! ¡Por supuesto que me está ayudando, Milford! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Gran atrapada, Sportacus! ¡Alguien está en problemas! Ah... ¡Sigan jugando, niños! ¡Ya regreso! ¡Escalera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Sabía que ese payaso tendría que irse para salvar a alguien! ¡Hacia algún lugar! ¡En algún momento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Muy bien, Ziggy! ¡Oh, sí! ¡Buena atrapada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Allá va! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Guau! Cuando dices ya regreso, es realmente así. ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 pequeña! ¿Estás bien, Sportacus? ¿Qué? Tu voz suena algo extraña. ¡Oh! ¡Mola! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¿Qué sucedió? ¡Fallaste! ¿Qué? ¿Se supone que debo atraparlo? Sí, con tus manos. ¡Ay, está sudado! ¡Ayuda, señorita Percy! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Alguien! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Vayaste otra vez! ¡Sportacus! ¡No! ¡Fallaste otra vez! ¡No, Sportacus! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Se acabó el juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora quiero que ustedes me escuchen a mí! ¿Bien? ¿Lo harán? Sí, Sportacus. Siempre te escuchamos. ¡Claro que sí! Y nunca olviden... Lo que voy a decirles. Lo primero que quiero que escuchen es que necesitamos goma de mascar. ¿Goma de mascar? ¿Goma de mascar? ¿Goma de mascar? ¡Están equivocados! ¡Equivocado! ¡Equivocado! ¡Sí! ¡Necesitamos goma de mascar! ¿Alguien necesita ayuda? ¡Sí! ¡Sportacus! ¿Qué haces allá abajo? ¡Pequeño descanso! Querido diario, Sportacus no se comporta en forma normal, pero temo decir cualquier cosa. ¿Qué tal si se ríen de mí? Gracias, Sportacus. De nada, alcalde. ¡Oh! ¿Estás tomando un descanso, Milford? Oh, no, 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 no. Para nada. Debes ayudarme, Sportacus. Simplemente no puedo decirle que no y hay demasiadas cosas que debo hacer. Seguro. ¿Por qué no jugamos basquetbol? ¡Sí! ¡Juguemos sin basquetbol! ¡Basquetbol! ¡Ah! Mis dedos. ¡Qué dolor! ¡Mis dedos! Alguien está en problemas. Chicos, diviértanse. ¡Ya vuelvo! Está bien. Alcalde, ¿cómo va todo? Esto es inútil. Por aquí, Stephanie. Por acá, por acá. Vamos. Vaya. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Ahora debo darle algo sano de comer a los niños. ¡Escalera! Yo sí, me siento muy bien. Bing, 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 y comenzaré. Saltar, izquierda, derecha. Para ser mejor. Por aquí, por aquí. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! Sigue el ritmo y muévete. Corriendo como un tren. ¡Sí! Como un huracán será. Yo, Ben, Ben. Si vamos juntos, nadie se duerme en Lazy Town. ¡Hey, hey! Cantemos juntos, todos para arriba en Lazy Town. ¡Bien, Ben! ¡Bien, niña! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Bien! 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 Nadie se duerme en Lazy Town. ¡Hey, hey! Cantemos juntos, todos para arriba en Lazy Town. ¡Bien, Ben! Sigamos juntos, nadie se duerme en Lazy Town. ¡Hey, hey! Cantemos juntos, todos para arriba en Lazy Town. Nadie se duerme en Lazy Town. Todos para arriba en Lazy Town. ¿Quieren escucharme? ¿A mí? Bueno, traje algunos bocadillos para todos. Aquí tienen comida sana. ¡Sí, este es fantástico! ¡Sportacus! No digas nada. Me muero por comer todo esto. Sí, yo también quiero comer. No, olvídalo. ¿Una patata? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Milford! ¡Oh! ¡Vaya! Tengo la impresión de que la reja está terminada. ¡Oh! Pero, ¿pero qué pasó aquí? Ah, nos comimos todo lo que trajiste. ¿No lo recuerdas? ¿Que yo traje? ¡Sí! Tú lo trajiste. Pero yo traje fruta. No, nada más, por favor. No podría comer nada más. Ah, ellos no lo están escuchando porque ahora me escuchan a mí. Yo no les traje comida chatarra. ¿Qué está sucediendo? Hola, tío Milford. ¡Oh! ¡Hola, Stephanie! No te ves muy contenta. ¿Puedo hablar contigo? Oh, por supuesto. Soy todo oídos. Bueno, en realidad solo tengo dos, pero tú entiendes lo que digo. Bueno, verás, yo quería jugar Boomerang y nadie más quería, entonces no dije nada. Luego llegó Sportacus y les dijo que jugáramos Boomerang, pero luego se fue. Y cuando regresó, actuaba en forma muy rara. Su voz sonaba extraña y se veía diferente. Luego nos trajo a todos comida chatarra, pero tampoco dije nada porque realmente todos querían comer comida chatarra. Y ahora no sé qué hacer. Oh, querida. ¿Y no dijiste nada? No. No pude. Oh, Stephanie. A veces es necesario hablar, incluso cuando nadie quiere escucharte. Si no lo haces, no serás honesta contigo misma. ¿Verdad? Milford. Gracias, tío Milford. Siempre dices lo correcto. ¿Tú crees? ¡Oh, Milford! Oh, sí, sí, sí. Oh, Dios mío. Ahí voy, señorita Bessie. Quizás tú también deberías tratar de hablar. Vengo, señorita Bessie. Siga trabajando. Ahí voy. Mi vestido, mi vestido, mi refresco. ¡Milford! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Pero qué? Esto es inconcebible. Una no puede descansar en ningún momento. Señorita Bessie. ¡Oh, rayos! ¿Pero qué hice? Parece que mi trabajo recién comienza. Y parece que mi trabajo aquí ha terminado. Soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. Yo también. ¡Ah! Oh, ¿qué sucede allá? ¡Dos, Sportacus! ¿Quién es el verdadero, Sportacus? Yo soy el verdadero. ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Sal de aquí! ¡Yo! ¡Hola! ¡Ven el bigote! ¡Ya sé! Sportacus hace unos movimientos increíbles. ¿Por qué no hacen algo? ¿Algo como esto? ¡Guau! ¡Ahora tú! Pero con todo gusto. Incluso puedo hacerlo más rápido. ¡Ajá! ¿Quieren verlo de nuevo? Pero no vi nada. ¡Eso es porque parpadeaste! ¡No deberías haber parpadeado! ¡Soy demasiado rápido! No hay una sola forma de resolver esto. Tendremos que quedarnos con los dos. Nunca estarán de sobra los Sportacus. Pero siempre hay una salida. Hagamos una carrera. Sportacus es el corredor más rápido que existe. ¡Ajá! Y entonces el perdedor tendrá que abandonar esta ciudad para siempre. Es solo una idea. ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! Muy bien, Sportacus. Sportacus, el que toque la campana primero, gana. Ahora. Ahora. Esto es mío. Sí, sí, por supuesto. Ahora, a la cuenta de tres. ¿Todos listos? ¿Qué es todo este alboroto? Uno, dos y tres. ¡Vamos, vamos, Sportacus! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos, vamos, Sportacus! ¡Vamos,�总! ¡Vamos! ¡La tengo! ¡Ay, ay, uy! ¡Soy el ganador! ¡Ele verdadero Sportacus! ¡Oh, oh, oh! ¡Sportacus! ¡Oh, no! ¡Partimos! ¡Miren! ¿Me cayó? ¿Será él? ¿Será? ¿Soy el número uno? ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Soy Sportacus! ¡Soy el único! ¡Soy yo! ¡Soy Sportacus! ¡El único! ¡Por supuesto, Stephanie! ¡Silencio! ¡Silencio todos! ¡Te declaro como el verdadero Sportacus! ¡Ajá! ¡Así será! Pero él... Y tú, por ser un gran farsante, quedas desterrado de Lazy Town para siempre. ¡Oh, pero no puede! ¡Yo soy...! ¿Acaso... ¿Acaso quieren que me vaya? Bueno, sí. Tú no eres el verdadero Sportacus. Bueno, si quieren que me vaya... ¡Esperen! ¿Qué? Esto no es justo. Yo tengo que hablar. Él no puede ser el verdadero Sportacus. Pero él ganó la carrera. Sí, limpiamente. Sí. Pero no se detuvo. Para salvar a la señorita Bessie. ¿Qué? Solo el verdadero Sportacus abandonaría una competencia por salvar a alguien. Sí. Quiero decir, debe hacerlo. O no sería Sportacus. Sí. Escúchame, pequeñita. Yo gané. Fin de la historia. Hora de irse. Au revoir. Adiós. Chao. No. Es hora de que tú te vayas. Sí. ¡Qué culo! Robbie. ¡Robby Rotten! ¿Era Robbie Rotten? Sabía que tú eres el verdadero. Sí. Yo también. Me alegro de que hablaras. Solo dejé que hablara mi corazón. Eso siempre es bueno. Milford, solo quería agradecerle por ayudarme a arreglar el jardín. Usted es el hombre más amable, gentil y adorable de todo el mundo, Milford. Se merece un pequeño beso. ¡Oh! ¡Ústica! Bing, bang, diga, diga, dam. Es lo que yo canto cuando bailo. Bailo, bailo. Bing, bang, diga, diga, dam. No tiene sentido. ¿Qué más da? Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así. Una vuelta y habla. Un, dos, un, dos, sí. Un, dos, a girar. Das la vuelta y baila sin parar. Un, dos, a girar. Un, dos, a girar.